Sol, arena y mar son la combinación perfecta para relajarse y disfrutar con la pareja. Las playas de Acapulco empiezan a recibir turistas que pasarán el fin de semana. Se siente que ya está uno en Acapulco. ¿Aquí se va a quedar el estrés de la ciudad? Ah, claro que sí. Eso sí, a eso venimos. A dejar todo el estrés aquí. Los niños juegan a la orilla del mar con sus inflables porque no saben nadar. Las playas, el mar, todo. ¿Aquí viene a dejar el estrés de la ciudad? Sí. ¿Para comer qué tiene pensado? Pues son los mariscos, son lo tradicional. Los prestadores de servicios más jóvenes echan una cascarita en lo que llegan los visitantes a rentar la banana o los deportes acuáticos. Jairo Méndez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.